Música Amados auditores, hoy hemos llegado al último día de este tomo de Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Camino a la Cruz, a la Muerte y a la Resurrección. De la serie, entonces, vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Semana 4. Día domingo. Lectura bíblica estará en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Disfrutamos juntos, leyendo con eración, el versículo de Hechos capítulo 1, verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Señor Jesús, hasta el día. Amén. Hasta el día en que fue recibido, arriba. ¡Aleluya! Después, después de haber dado mandamientos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a los apóstoles que había escogido Señor Jesús. Hoy presentamos, la Ascensión Pública del Señor Jesús. Dando continuidad a lo que vimos anteriormente, según el Evangelio de Juan, el Señor apareció en medio de ellos en el día de la Resurrección. Juan capítulo 20, verso 19. Incluso, con las puertas cerradas, el Señor apareció allí. Pero, ¿por dónde entró? Simplemente, Él apareció. Como ya se había hecho el Espíritu, podía surgir en cualquier lugar. En realidad, aparecer y desaparecer aquí era para entrenar a los discípulos. Porque el Señor Jesús ya no estaría más con ellos, presente en cuerpo, pero sí en el Espíritu. Si queremos ver al Señor, volvámonos al Espíritu. Si queremos tocarlo, ejercitemos entonces el Espíritu. El Señor estaba preparando a los discípulos para aprender a vivir en el Espíritu. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 22. Este es el Espíritu vivificante, necesario para nuestro día a día en nuestra carrera cristiana y para vincularnos unos con otros en la edificación. El Espíritu es el pegamento que nos une a todos nosotros. El Espíritu también nos da la autoridad para predicar el Evangelio. Cuando salimos a orar por las personas, esa vida de resurrección es traspasada de persona a persona. Y el Señor puede tener piedras vivas para su edificación. La meta de la evangelización debe ser esta, edificar la casa de Dios. Si no tenemos ese enfoque, simplemente haremos un trabajo religioso que no será aceptado en el tribunal de Cristo. Continuamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. En los versículos 24 al 25, dice así. Tomás, uno de los doce, también llamado Didimo, por no estar presente cuando el Señor apareció a los demás, dijo que si no veía las marcas en las manos y en los pies y no ponía su dedo en el costado del Señor, no creería. Después de algunos días nuevamente reunidos, estando las puertas cerradas, el Señor hizo una nueva aparición en medio de ellos y le dijo a Tomás que viera sus manos y pusiera la mano en su costado. Y añadió, que son bienaventurados los que sin ver, creyeron, ¡Aleluya! Amado Auditor, somos felices, muy felices, porque no vimos, pero creemos en Él. La fe es mayor que la visión natural, ¡Aleluya! En el Evangelio de Lucas, encontramos el registro de dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús, que conversaban sobre las cosas que habían ocurrido. El mismo Jesús se les acercó y caminó junto con ellos, pero no le reconocieron. De la misma manera que María Magdalena, ellos tampoco reconocieron al Señor, por causa de su cuerpo resurrecto. En el camino, el Señor habló con ellos y les expuso las Escrituras, explicándoles las cosas que debían acontecer. Al llegar a la aldea, lo invitaron a la casa, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 32. Otra vez, el Señor desapareció para entrenarlos, pues de ahora en adelante, ellos debían contactarlo, pero en el espíritu. Aunque todavía no lo reconocían, debido a su cuerpo resurrecto, reconocieron su voz. Así como es descrito en el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¡Aleluya! Juan, capítulo 10, verso 27. Antes de su ascensión, el Señor abrió el entendimiento de los discípulos, para que comprendieran las Escrituras. También añadió que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pues enviaría sobre ellos la promesa del Padre. Asimismo, les orientó a permanecer en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Lucas, capítulo 24, versos 44 al 49. Lo que ocurrió en el capítulo segundo del Libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 galileos, incluyendo a los 12 discípulos. Cuando llegó el momento de su ascensión, los llevó a Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Su ascensión al cielo en el día de la resurrección fue en oculto, por ser las primicias de la resurrección y por tener que ser primeramente disfrutada por el Padre. Después, Él se hizo el Espíritu, y al descender nuevamente, luego de pasar un breve tiempo con los apóstoles, ascendió públicamente antes de subir al cielo. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 Finalizando, la obra de redención se completó con la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Todo lo que era necesario para producir, la iglesia fue realizado. La iglesia ahora puede ser engendrada para ser la casa del Dios viviente. Nuestros pecados fueron perdonados. Tenemos la vida de Dios en nuestro interior dispensada por el Espíritu. Y finalmente, tenemos a Cristo como nuestro Señor en su ascensión. ¡Tenemos todo! ¡Aleluya! Subamos entonces y edifiquemos la casa de Dios todos juntos. Alabado sea Dios por la culminación de este mensaje. Oramos y clamamos al Señor, que vivamos y andemos por el Espíritu. ¡Aleluya! Pregunta para hoy. ¿Cómo podía el Señor aparecer y desaparecer entre los discípulos, incluso en lugares con las puertas cerradas? Que todos tengan un fin de semana lleno de alegría, lleno de paz y lleno del Espíritu. ¡Amén!